¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Les saludo desde Apachecán, Michoacán. La jornada oficial de este año de junio sigue celebrándose hasta este momento sin ninguna eventualidad con que ríe con los resultados. De acuerdo con los últimos reportes que hemos recibido solamente son incidencias menores las que se han recibido. Por ejemplo, en Tareja y en Anganqueo las representaciones partidistas han denunciado que en los centros de votación las listas nominales son copias simples y hasta este momento se confirmen. Por otro lado, también compartirles que en una casilla en Morelia un vehículo derribó la urna regresó al lugar en donde le correspondía sin que esto pusiera en riesgo la elección. Por el momento, de acuerdo con los reportes que hemos tenido no hay absolutamente ningún problema que insisto ponga en riesgo la elección tanto en la capital del estado como en los municipios. Nos encontramos aquí en Apachecán donde también como ha ocurrido en la capital del estado y en otros puntos la participación ha sido muy importante aquí en este municipio. También obviamente se tiene la cabecera distinta de la diputación federal por lo que también hay una participación muy importante por lo que de acuerdo con los sondeos que hemos estado realizando tanto aquí como en el interior del estado y en la capital michoacana no hay ningún contratiempo todavía tiene una hora y media para salir a votar por lo que les sugiero a quienes están viendo a través de esta transmisión en vivo que lo hagan, que acudan, participen y ejercen su derecho a votar. Recuerden que aquella persona que coacciona el voto es decir que te obligue a que votes por determinado partido político o candidato puede estar cometiendo un delito electoral. Tú tienes que denunciarlo ante la fiscalía especializada en delitos electorales. Esta es una elección muy importante y no solamente porque pues tenemos ese derecho de ejercer el voto de votar y ser votado sino porque se renuevan en el país los distintos cargos solamente en misoaciano se renueva la gubernatura pero en sí pues la cantidad de cargos que se renuevan es muy importante la presidencia de la república las senadurías diputaciones federales diputaciones locales y ayuntamientos y por supuesto todas las planillas que conforman estos proyectos políticos de tal suerte que la participación pues es importante. Así es que seguiremos informándoles compartirles que a partir de las 5 de la tarde se instala el programa de resultados electorales preliminares el objetivo es comenzar a socializar la información del PREP que permitirá justamente ir conociendo en tiempo real cómo avanza el conteo de votos en esta elección la elección del 2024. Por lo pronto yo le envío un saludo y por supuesto le invito a quienes no han ejercido el derecho del voto a que acudan a su centro de votación háganlo, están a tiempo nadie puede votar por usted el 50% de la participación del electorado en la elección anterior pues se tuvo y esto que significó que ese 50% votó o decidió más bien por usted y por todas las personas que no votaron así es que esta es la oportunidad para que usted ejerce el derecho de votar y de ser votado. Mi nombre es Jorge Manso y le agradezco mucho este reporte seguiremos de manera frecuente informándoles a través de estas transmisiones en vivo. Este es el reporte.